Es cierto que lo podrías ver desde la deportividad. Que se motive, estamos empatando, quedan 15 minutos, yo quiero entrar a hacer el gol. Es que si está ahí, siempre el técnico tiene un determinado ego. Todas las personas tenemos un determinado ego en el que decimos, yo lo convenzo, yo lo logro, yo puedo hacerlo. Y si lo tienes ahí, es mejor intentarlo, va a ser el show mediático que se ha generado respecto justamente a la negativa de Paolo, a no hacerlo, porque si no lo hacía, te hubieses quedado con el, y si al final entraba. No, 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 está bien conversado. Cada cuánto, cada cuánto un entrenador recibe la visita en la concentración de un jugador que le dice, no quiero estar, o sea, no fue un hecho habitual, fue un hecho absolutamente peculiar, raro. Pero podría haber pasado, ¿no? Ibas a leer una declaración ahí. Tú no lo hubieses intentado. O sea, ya tú te quedabas con la conversación. No, o sea, la conversación tiene que haber sido extensa, y ahí fue, ahí hay que persuadir, ahí hay que convencer. Bueno, sí, también es verdad. Hay una cosa que está mal, de todo punto de vista. Mal, pienso yo, ¿ah? Guerrero de condicionarse para ponerse la ropa sabiendo que ha acordado que no va a jugar. Claro. Mal, Salas, prestándose a esa aparición pública sabiendo que no lo puede poner. Ajá. Y mal, los dos. Ok. Mal, los dos. Estaban jugando un juego irreal. Ajá. Y yo no te puedo poner y tú no me puedes meter. Entonces, ¿para qué te vistes de técnico? O sea, ¿para qué lo miras con ganas de ponerlo? ¿Y tú para qué calientas? Claro. O sea, eso no debió pasar. Eso es, eso no debió pasar. Sí, sí, de acuerdo. Eso fue público, por eso lo hablo, ante todo el mundo, ¿no? O sea, fue público para todo el mundo que calentaba, que no, fue una vergüenza lo que ha pasado. Sí. Yo no sé si ha trascendido mucho mundialmente, ¿no? Porque, pero es algo de trascendencia. Sí, sí. Un goleador histórico de la selección peruana se niega a entrar. ¿Es noticia? Totalmente. Estás en Uruguay, Argentina, Paraguay. Sí, sí. Un goleador histórico de la selección peruana se niega a entrar a un partido. Claro. A la mierda, clic, de frente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Entenderán lo que pasó? Ah, y después es poco entendible el contexto en el que sucede, ¿no? Porque si hubiese estado, pues, 4-0, lo quiere meter, faltan dos minutos. Es como que, bueno, o sea, paloma, pues. ¿Qué te pasa, no? O sea, me quieres exponer, fregar, que no, estás loco, no entro. Es otro tema, otra circunstancia. Este tema lo pueden llevar al Ministerio de Trabajo por trato hostil al trabajador. Si se pone las pilas, Paulín. Puede ser también. César Herrera, los que opinan en contra de los Acuña, es un negocio a ver si ustedes fueran tan blandos cuando invierten en algo y no les cumplen. Es verdad también. No pueden decir, ah, los Acuña ya tienen plata. No, pues, igual, ¿no? O sea, todo caso es diferente, todo tema tiene un detalle. No, pero ¿qué cosas no le han cumplido a Herrero? No, no, no se refiere a eso. Se refiere a que la gente es como que dice, ya, pues, que lo suelten. Así nomás, ¿no? Como diciendo ya, los Acuña para que hacen problemas. Está comprometida la credibilidad de la institución. Claro. La credibilidad. O sea, están jugando. Mañana los Acuña quieren traer un fichaje importante y hasta, o sea, no le vas a creer el plan. No, pues. Si tú, si el gran plan institucional fue traer al máximo goleador de la selección peruana histórico, pagando el mejor contrato jamás pagado en la Liga 1 y para que porte el escudo de la Vallejo, y ese era tu plan, digamos, de imagen institucional, ya no le vas a creer cuando anuncien algo. Tal cual. Porque ese salió mal. Tal cual. Oye, ¿qué te voy a creer? Ver para creer. Además pasa esto que dice Paco Jerte, ¿no? Ahora, ¿de dónde saca un 9 la Vallejo en pleno campeonato? Un crack. Claro. Paco Jerte. Un crack. Tremendo nickname. Pero dice algo cierto, ¿no? Ahora, ¿de dónde saca un 9 la Vallejo en pleno campeonato? ¿De dónde, pues? ¿De dónde? Además, ya corre contra el tiempo porque los demás se llevaron a los 9 que probablemente estaban en vitrina. Y no solamente son peruanos, ¿no? No solamente es un tema de inscripción, es un tema de adaptación. Es un tema del jugador. Claro. De cómo se acopla el equipo. Tal cual, tal cual. Etcétera, ¿no? Dice acá, los veo desde Vermont, de Estados Unidos. Como dicha alianza, no me gustaría que llegue Paolo. Mucho problema. Ay, ay, ay. Ahí está. Opiniones divididas. Hay una crítica para Alianza por ser el tercero en un matrimonio. Dice David, 28-11. Es que... Alianza no ha hecho nada. Por ahí va la pregunta que te iba a hacer. Ahorita la pregunta es la siguiente. Y tiene que ver con Alianza Lima, ¿no? Ya. Si fuese el caso que Paolo se ha visto en la obligación de tener que desvincularse en este momento y no antes de la Copa América como debería haber sido, ¿no? Que creo que correspondía por un respeto a los que te llevaron a la institución. Que Alianza apareció de la nada y le dijo a Paolo. ¿Vienes? Repite, por favor. Viene Alianza. Antes del campeonato. Falta una semana para que comience. Tres, cuatro días. Viene Alianza y le dice a Paolo. Habla. O sea, esto es retórico. Vienes. Eso no... ¿Qué hubiera pasado, dices? No, digo, ¿qué...? O de repente pasó. Si ese fuese el caso. ¿No? De que Alianza vino y le dijo a Paolo, oye, hay una chance. Pero necesitamos que resuelvas tu situación con Lavallejo. Ya. ¿Por qué si fuese así? Si fuese así. Ajá. Lo pongo en su posición. ¿Por qué si fuese así? Paolo no podría decirle a Alianza, ok, pero ayúdame. No esperes que yo pague todo, pues. O que yo haga todo. O sea, dame una mano. Porque el regreso de Paolo a Alianza, si fuese el caso, también es una mirada desde el marketing y demás que le va a traer muchos beneficios a Alianza Lima. Muchos. Y en esa línea tú dices, ¿no? Podría corresponder que Alianza intente resolver el problema. Claro. ¿Sí? Lo puede ayudar, ¿no? ¿Cuánto cuesta la vinculación? Tanto. Ya, yo te doy tanto, pues. ¿Tú crees? Pregunto. ¿Se puede? ¿Es válido? Ojalá que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque va a sonar horrible la comparación, pero Alianza me parece a mí que no está en condiciones... ¿Económicas? Escúchame. O sea... No está en condiciones, creo yo, de esa desprolijidad administrativa y económica. Alianza entrena... O sea, para entrenar, alquila cancha. Ya, pero aguanta, aguanta. Yo no entendería, tío, yo no entendería que Alianza Lima, siendo cierto que está rentando para entrenar, renta, renta, renta a través de los años, no, o sea, no entendería esa relación de rentar, rentar, que de repente es la realidad económica, y luego pagar una plata en esta situación, para resolver un tema que en realidad no es de Alianza. Ya. Por cierto, y dicho sea de paso, o sea, Alianza, con la grandeza que tiene, tendría que tener un predio suyo. Está bien, está bien. Y está rentando, 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 y va a botar la plata en pagar una penalidad que no le corresponde porque Alianza no hizo nada. O sea, Alianza también debe tener en cuenta que, más allá de lo que vaya a ganar, marqueteramente hablando, con una posibilidad de guerrero, no tiene por qué pagar, creo yo, una penalidad que no le toca. Ellos no hicieron nada malo. Ellos no tienen por qué hacer ese cargo de los errores de Guerrero. Claro. O sea... No está bien. Me parece a mí que no correspondería de ninguna manera, ¿no? Sí, sí. Me parece, no sé. Pero habría que ver si esto ha sucedido antes, ¿no? Habría que ver si ha sucedido antes. O sea, si, por ejemplo, por ahí, Víctor Abel Godoy decía, no es la primera vez que Alianza hace algo así con un jugador que quiere fichar. Pasó con Guamán, Neyri y Noriega. Que son tres jugadores que tuvieron una resolución, si no me equivoco, a través de la Cámara de Resolución y Disputas, porque dejaron de pertenecer a un equipo teniendo contrato para firmar por Alianza. Sí, pero es apenas... ¿Tuvieron que pagar una plata? No, más allá de eso, me refiero a la manera como se logra tener un jugador que todavía tenía contrato en otro lado. Pero es que hay un conflicto. ¿Por qué si fuese así? Porque acá en el medio hay un lío grande porque es una plata grande. Seguro, seguro. En el medio hay un lío tremendo porque es una plata muy grande. Y aparte estarías... O sea, muy aparte. Y aparte de la plata, que no estamos viendo eso, muy aparte de la plata, ¿tú crees que Acuña no sabe? ¿Tú crees que Acuña no sabe? Que si se pone de acuerdo con Guerrero, bajo los términos que tú quieras, imaginemos... No, no entremos en ese detalle. Él sabe que si se pone de acuerdo con Guerrero para que él se vaya de la Vallejo, no va a aparecer a las pocas horas, muy posiblemente, con Alianza Lima. Lo sabe. Y esa sí... De hecho lo han declarado, ¿no? Esa sí que sería una derrota muy personal. Mira, voy a llamar... Porque estarías viéndolo a Guerrero, tu gran apuesta en la casa de Alianza Lima. Sería una derrota muy personal. Ya no es... ¿A quién llamas? ¿Aló? Johnny Valdovino, ¿cómo te va? Buenos días. Bienvenido a Doble Punta, aquí estoy con Pedro García. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo andamos? Hola. Johnny, ¿qué tal? Bien. Una pregunta puntual, Johnny. Si Paolo renuncia a la Vallejo, más o menos deben pasar 40 días para que pueda quedar como jugador libre, ¿cierto? A ver, hay dos escenarios, Adi. Tú cuando renuncias, tienes que avisarle a tu empleador 30 días antes, pero en la misma carta, tú le tienes que solicitar que te exonere el plazo de los 30 días. Ok. El Vallejo le puede decir texonero o le puede decir no texonero, pero si dentro de los tres días siguientes el club no contesta, hay una especie de silencio administrativo positivo que se entiende como afectado. Ok. Esa sería la situación que te liberaría de ir a trabajar los 30. Pero si te dicen que no, que no te exoneran, tienes que cumplir los 30 días y a partir del día 31 ingresar tu solicitud de inscripción de ofenecimiento contractual a la Federación Perón de Fútbol y ese trámite te demora más o menos 5 o 6 días Adi. Ok. O sea, 10 días más. Por eso se habla de 40, ¿no? Ya, perfecto. Y eso le le traería problemas, entiendo, para la inscripción. Claro, la solicitud que ingresas a la Cámara es para que la Cámara libere tu registro, inscriba el ofenecimiento contractual con Vallejo y pueda otro club inscribirte. Ok. La pregunta del millón. Por aquí había un comentario de Víctor Abel Godoy que decía no es la primera vez que Alianza hace algo así con un jugador que quiere fichar. Pasó con Guamán, Neyri Noriega. ¿Por qué habría que dejar de lado Alianza si fuese el caso que lo quiere fichar a Paolo Guerrero? Habiendo tenido estos ejemplos como parte de lo que se le acusa, digamos, de de una situación que no debería corresponder. Mira, yo creo, Horacio, que ahí hubo promesas incumplidas, pero las promesas cuando son verbales normalmente se meten en problemas, ¿no? Ahí, hasta donde tengo entendido, había un compromiso de dejar que a mitad de año Paolo Guerrero si recibió una oferta, no especificaba si era aquí o afuera, le iban a dar todas las facilidades para que se vaya. Tengo entendido que ese es el punto. Por eso es que al final él no podía jugar el partido del domingo porque si jugaba el partido del domingo ya no podría jugar en la Liga 1 el resto del año por otro equipo. Entonces, ahí se asume que la oferta era de un equipo peruano y todo el mundo habla de Alianza. Tal cual. Pero ¿es cierto que Alianza se ha visto involucrado en estos anteriores casos mencionados en una situación como la que podría verse ahora con la de Paolo? Sí, claro. Marco Guamado. Con contrato que dejaron de pertenecer a un determinado equipo a través de una resolución de la Cámara y que ahora pertenecen a Alianza Lima. Sí, pero eso no es de ahora, eso es de toda la vida. El año pasado hubo como ocho equipos que se llevaron jugadores de Municipal. ¿Te acuerdas que Municipal entró en crisis el año pasado? Claro, sí, sí, sí. Bueno, hubo ocho equipos de Liga 1 que se llevaron jugadores de Municipal. Pasa todos los años, muchas veces a Unión Comercio le ha pasado varias veces, a Municipal le ha pasado varias veces. Entonces, esto no es nuevo, esto viene desde hace muchísimos años. Pero más allá de la regularidad y del equipo que se tratase, ¿cómo se trata en el ámbito deportivo este tipo de situaciones? ¿Como una mala práctica? ¿Como una práctica válida? ¿Como una práctica no sé? No está prohibido. No está prohibido. Ok. Es más, incluso, como yo te comentaba hace unos días, acá la gente se confunde mucho, acá la gente cree que la norma FIFA es la que se aplica y acá se aplica la ley laboral peruana. Claro. Hay un tema de desconocimiento de la gente. Hay un documento que se llama Reglamento de Transferencias en el Estatuto del Jugador de la FIFA. Ese reglamento se hizo para ser aplicado en los tribunales de la FIFA y quienes acceden a los tribunales de la FIFA las partes que son de distintas nacionalidades. Entonces, el tribunal para resolver un caso específico tenía que crear un reglamento. Ese es este documento. Ahora, este documento de la FIFA recomienda y sugiere incluso en algunos momentos dice hay artículos en este reglamento que las federaciones tienen que incluir en su legislación nacional. Pero el reglamento que las federaciones van a crear no puede ir contra la ley laboral del país. Entonces, acá no hay reglamento de transferencias de jugadores en el Perú. Acá se aplica la ley laboral hay una ley del futbolista que te remite a la ley laboral como tú, como yo, como un cajero, como un administrador de empresas. Es la ley laboral común, general. Ok, ok, perfecto. Ya, Johnny, te mando un abrazo. Gracias por contestar. No, listo, gracias, Pedro. Saludos, cuídense. Buenos días. Chao, chao, cuídate. Listo, gracias, Johnny. Johnny Baldovino, asesor regalar de la SAFAP. cuando Baldovino dice no está prohibido, no quita que haya un no está prohibido renunciar. No, 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 no está prohibido que un tercero se vea beneficiado a través de la directriz de hacerle saber a Pedro García que lo quiero. Ya, pero eso en qué lo ayuda al guerrero. Valida, Valida, Baldovino, que ha pasado, pasa, que tú tienes contrato con Movistar y yo vengo y te digo quiero que vengas, resuelve tu situación. Ya. Valida que eso sucede, como ha sucedido con el caso de Neira, de Guamán, que estuve en el Huancayo, Neira en Unión Comercio. No, está bien, pero eso en qué lo ayuda al guerrero. No es que la ayude, sino que ahí va la pregunta que te hacía. Ah, ok. O sea, no es ilegal, digamos, que un tercero te quiera y te llame puntualmente. Pero, bueno, desde lo moral, desde lo ético, cómo se valora una situación en la que alguien más entra a tallar. A eso iba. Porque al final el que, si no viene nadie, Paolo, ¿también se va? De repente, porque cuando estuvo en Racing, no vino nadie y se fue. y luego, bueno, pero se fue. No, pero se fue la de la liga. Está bien, no, no, pero en ese momento, no es que se va a ir y no importa si no juega. Pero en ese momento de Racing, sí se fue y quedó en el aire. Sí. Y la liga apareció después. Sí, sí. O sea, que sí se la jugó en cierto momento de dejar un club importante y tal, porque no tenía la posibilidad de jugar. Pero ahí sí fue un argumento de que no lo querían tampoco. O sea, Cago no lo quería. Mira. No es que se peleó con Racing para salir. Simplemente se sentó y dijo, oye, el entrenador no me quiere. Sí, es cierto, no te quiere, ya. Lleguemos a un acuerdo. Fue amistosamente la salida de Racing. No es que va, es un chongo, se peleó con el entrenador en el cilindro de Avellaneda. No, no, no. Es más, se fue a Argentina dando una entrevista ahí en ESPN, dejando una buena imagen. Se fue tranquilo. Claro, se fue tranquilo. Asumió la responsabilidad de, perdón, asumió el riesgo de no tener equipo lo que restaba de tiempo, pero, no es que se fue con el contexto actual. En medio de un show, en medio de una pelea, en medio de, dime si diretes, en medio de, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Te digo una cosa, te digo una cosa, como para cambiar la jugada. Ok. Agradeciendo a la gente que está ahí presente, ¿no? Con fuerza, ¿no? Mira, yo te digo del pasado reciente, no hablemos de la estadística general, sino el pasado reciente, el pasado reciente. Es cierto que en el pasado reciente, Guerrero hizo una buena campaña con el LDU y participó activamente del título sudamericano del LDU, en definición por penales, hizo gol, en el torneo ecuatoriano, hizo goles. Sí. Y bueno, así como es cierto eso, así como eso es cierto, también es cierto que en Racing, más allá de haberse ido amigablemente, digamos, este, finalmente se fue. Finalmente se fue. Después llega Vallejo y dice no, luego dice sí, luego firma, luego dice no, hay un entrampamiento y luego dice sí, debuta, tal, y luego de la Copa de América viene y dice no. ¿No te parece que su comportamiento a esta altura de su vida es muy voluble? Y si eso fuese así. Pero siempre fue así. No sé si siempre fue así porque yo lo vi a hacer contratos largos en los equipos que estuvo largamente, estuvo largos contratos en diferentes equipos. Pero porque estaba contento. Esto último de renuncio, me voy, la casa no me gusta, primero firmo, luego no firmo, luego que ya firme y debuté, digo ya no quiero. O sea, es muy voluble. Tú a los 50 no eres más voluble que a los 20. A los 50 más voluble. Claro, o sea, ya no te gustan menos cosas que te gustaban antes. No, está bien, puede ser, pero no me meto. Toleras menos cosas que las que lo tolerabas antes. Soy más intolerante de todas maneras, pero eso no me puede llevar a la locura de ser voluble en mis decisiones, en mi accionar. Yo puedo ser más tolerante, yo puedo ser menos tolerante hoy día, pero mi accionar no puede ser voluble con esa poca tolerancia. Al contrario, mi accionar debe ser sereno y no tan voluble. Entonces, yo lo percibo voluble, lo percibo voluble en este corto tiempo en la en la Vallejo ha sido muy voluble. Todo lo que le ha pasado con la Vallejo ha tenido idas y vueltas. No me quiero meter en temas extra futbolísticos, pero también en ese aspecto ha habido situaciones en donde no hay una estabilidad, digamos, general en que lo rodee. Entonces, ese ser voluble que me parece que es algo incontestable, o sea, repito, en este 2024 ha tenido un acercamiento de Vallejo dijo que sí, luego dijo que no, luego firmó el contrato, luego dijo mejor ya no, luego le trajeron una casa, dijo que no, otra casa también dijo que no. Yo no sé en el medio que otro no hubo, pero si no me enteré mejor. Y pasa el tiempo y ahora dice ya no. Al margen si tiene derecho o no. Entonces, es muy voluble. En el contexto de ver a un ser voluble, Alianza, en este caso, si hablamos de Alianza Lima, no habrá evaluado eso no estará mirando si como final de novela sería bacán que se retire en Alianza, etcétera. Y aparte, de pasadita, futbolísticamente hablando, necesitamos un delantero porque el contexto lo marca. Waterman con el tema muscular, Zabak con el tobillo, De Santis con su nivel y Serna con su venta. O sea, Alianza me parece que precisa un delantero, ¿no? A pesar de eso, Alianza no estará evaluando también, oye, ni nos metamos porque estamos comprando un problema posiblemente. Nos estamos comprando un problema. ¿Qué asunto nos pienso, sería genuino que lo piensen? Yo no digo que lo piensen, que esté pasando. Yo digo que sería genuino que digan, oye, pero ¿sabes qué? Mejor no, porque en el último tiempo Paolo Guerrero es un problema. Es un problema. No nos metamos en problemas. Ya tenemos problemas. ¿Para qué compramos un problema? ¿Para qué nos metemos en eso? Aparte, en rigor, ¿viene así en un nivel, digamos, de jugar siempre o no tanto? Sería genuino que se lo planteen. Por otro lado, alguno podrá decir, es que el Guerrero en Alianza sí va a jugar bien porque el equipo juega bien. Va a tener jugadas de gol que antes no tuvo. Claro. También puede ser. Hoy hay un tema que cambió y puede cambiar la historia. ¿Lo de Zucar? Zucar ya está en Alianza. Es ya oficial, ¿no? Lo que tengo es que está todo arreglado. Se lo vi a RBP, normalmente, RBP tiene la... Yo lo vi en RBP, no sé si salió antes en otro lado, pero normalmente cuando lo dice RBP hay una validación de por medio. Entonces, si ya está Zucar, Paolo sigue pensando que puede ir, ya no tendría tanto sentido, pues, ¿no? En teoría sí, pero es ya ala, ahora soy uno más dentro del número para escoger, ¿no? Digo, porque yo creo que Paolo debe decir está bien que haya ido Zucar, pero yo soy más que Zucar, pues, y yo tengo una identificación con Alianza, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Este... Paolo no le debe importar mucho quién llega, sino que él llegue. Porque su nivel de ascendencia le permite que el técnico lo vea antes a él que a otro sabiendo que es Paolo Guerrero. Si Chicho Salas no lo vio bien... Y eso es una pregunta, ¿pone en jaque al entrenador de turno la ascendencia que tiene Paolo a nivel golístico, su historia, etcétera? Sí y no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es el antecedente? No es que Guerrero venga de titular de Lavallejo. Lo último que vio el técnico de Alianza Lima es que Paolo Guerrero de Lavallejo viene suplente, o sea, viene suplente. Sí. De la selección más allá de lo de Fossati en el último partido, viene suplente. Fossati lo ha puesto de suplente en algún partido lo puso a arrancar, incluyendo a Argentina, pero normalmente suplente en Perú. Es suplente en Lavallejo. ¿Por qué el técnico de Alianza diría ah, qué presión tengo, lo tengo que poner yo en titular? No. Pero si viene de suplente, ¿qué cosa me demuestra su suplencia? No, no, pero yo no digo que sea titular. Digo que si Restrepo voltea a la banca, la presencia de Paolo muchas veces condiciona a la decisión que pueda tomar un técnico porque es Paolo Guerrero. si tú ves a la banca y tienes Waterman, Zuccar y Guerrero. Guerrero. No, o sea, y de repente no es lo adecuado. De repente no lo es, de repente, oye, Waterman es el goleador de Alianza, hay que meterlo. Yo creo, y entonces, ¿en qué momento entra Paolo? Yo creo que Restrepo, vamos a suponer, si lo pone medio en jaque al técnico, siempre. ¿Sabes por qué? Yo creo que sí. Un poco sí, pero yo te voy a decir en que yo creo que Restrepo este, tomaría una decisión y que es casi una obviedad, pero la digo porque a veces se pierde de vista esto. Restrepo, si lo ve volando en las prácticas lo pondrá y si lo ve por debajo de Waterman lo va a poner a Waterman pero es difícil la decisión en el fútbol de hoy. No digo que no. Sí, 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 pero si hay mucha diferencia. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Para qué fue? ¿Para qué lo llevaron? Sí, pero si hay paridad física, paridad en minutos jugados, si hubiese paridad lo pone a Guerrero, pero si hay mucha disparidad en lo que uno corre o recupera ya no lo va a poner. Lo pondrá en un partido cerrado donde hay que meter un gol de cabeza, vamos a meter centros y va a tener 18 minutos, 20 minutos. Pero ya para plantear los partidos no, porque los partidos se plantean de otro lugar con otras consideraciones. Ahora, ¿qué edad tiene Barcos? 40, creo. ¿Y Paolo? 40. Barcos es espectacular. Es espectacular. Muy bueno, sí. Y sigue, el otro día hizo dos goles. Sí. Pero siempre... Se le ve recurrentemente en un rendimiento en el que hace que muchas veces no se hable de su edad. No, ni se habla, ni se habla de su edad. El rendimiento de Paolo por el contrario hace sí muchas veces que hablemos de su edad. Correcto, correcto. Porque a Barcos no lo comparamos con el que fue. Seguimos hablando de lo que es. Correcto. En materia de producción, digo, después que en la Copa no le ha ido bien, es cierto, no le ha ido bien pues. O sea, le ha faltado a Alianza ahí un gran momento de Zabac, por ejemplo. No ha sido bueno lo de Barcos en Copa Libertadores en los años que tiene en Alianza. Como tampoco ha sido bueno el colectivo en Alianza. Este año mejoró. Ya, pero en la actualidad Barcos tiene un lugar en el equipo. Totalmente. Especialidad tiene un lugar. Sí, tiene un lugar. Juega bien. Juega bien. Sí. No pierde pelotas. Ha sabido aprender a jugar con su edad. Sí. Ha aprendido a saber jugar con el cambio de peso. También. Eso lo dijo, ¿no? Barcos en el pasado era un jugador recontra habilidoso. Flaco, alto, y te metía chocolate y chocolate ya del brasileño, del bueno. Buenísimo. De verdad. Sí. Hoy ya es un jugador más de área, más que utiliza el físico, la fuerza, la cabeza. Ya no es el que va, viene, va, viene, va, viene. Pero no se habla de su edad. ¿Por qué? Porque produce. De Paolo se habla mucho de su edad porque no está produciendo lo que creemos que podría. Ni en Lava Viejo y mucho más difícil la selección, sobre todo si la selección no juega bien. ¿Es frecuente que Barcos juegue 90 u 80 minutos? Sí. Sí, ¿no? Sí. A veces ha tenido la suplencia. Normalmente juega 90. A veces le ha tocado entrar un rato, partidos de copa, por ejemplo, pero normalmente juega 90 minutos, 80 minutos, 70 minutos. Ajá. Lo llevo al otro lado. ¿Es frecuente que Guerrero juegue 90 minutos, 80, 70? ¿Es frecuente que Guerrero juegue esa cantidad de tiempo? No. Hay la frecuencia pese a la edad de jugar siempre y la situación distinta, lo no frecuente de jugar siempre. Ahí va la diferencia. Hay un tema de ritmo. Sí. Hay un tema de ritmo. Paolo no jugó con Lavallejo en la altura, lo haría con Alianza, yo creo que Paolo rompería el vestuario en Alianza y se dice ese armandamiento. Pero a lo que voy es que si fuese el caso de que es Paolo o Hernán Barcos, por un tema de asemejarlos en cuanto a la edad, uno tendría que escoger a Barcos. ¿Por qué? Porque el nivel de producción de Barcos sigue siendo bueno a nivel de Liga 1. Estamos hablando de Liga 1, no vamos a hablar de otros temas que no van a enfrentar. Van a enfrentar ambos la Liga 1. No hablemos ya de la Copa Libertadores, fue pasado. Ya, pero no te molestes. Y es otro tema. No, digo por si... No, pero en la Copa... No, no. Vamos a ver... Está bien, está bien. Si llega Guerrero va a jugar Liga 1. Ya, el próximo año analizaremos si son los delanteros para la Copa. Ya. ¿No? Eso implica además que si llega Guerrero para la Copa si es que clasificas alianza que yo creo que va a clasificar a la Libertadores o alguna Copa Internacional. Si llegara a la Copa Internacional van a ser dos delanteros de 40 años. Tú mencionaste... Tienes que quedar con uno. ¿Te vas a quedar con ninguno? Tú mencionaste a Restrepo. O con los dos te vas a quedar. Tú mencionaste a Restrepo. Sí. En toda esta situación... No sé por qué me pica tengo una alergia, creo, no sé qué. Debe ser. O esto cerramos. O esto cerramos. ¿Cerramos con esto? Con esto, ya sí cerramos. ¿Ya? ¿Por qué? Y si me... ¿Ah, sí? Mételes, nómadas, mételes. Ya. Tú has mencionado a Restrepo. No te limites. Has mencionado a Restrepo. Sí. Restrepo, mira... Restrepo querrá que le llegue un Guerrero al equipo. Dirá... O sea, más allá de la... del linaje de Guerrero, de la estirpe de Guerrero, o sea, en concreto, le servirá a Guerrero como una buena idea. Quiero decir, lo verá bien el tema de que venga Guerrero, no a preguntárselo en conferencia de prensa, evidentemente, porque va a ser amable con él, sino en privado. Te lo digo porque, por ejemplo, yo no sé si Mosquera quería que Guerrero llegase a la Vallejo. Yo no sé si quería. ¿Me entiendes? Ok. Yo no sé si quería. ¿Me entiendes? El concepto amplio. Porque era rearmar su ataque. De repente era rearmar, de repente era lidiar con un ego importante. O sacar a Mena de su lugar... O sacar a Mena de su lugar natural. Importante, además. No, pero es Guerrero. Sí, pero... Mosquera es un... Mosquera es viejo zorro y tiene mucho vestuario. Y tiene mucho en materia de lectura de los egos también. Sabe de qué trata el fútbol y por eso ha sido... Tal cual. Y es un buen técnico. Entonces, en esa percepción con sabiduría de Mosquera, este... Yo no le pregunté esto, pero yo no sé, sospecho. Ya. Yo no sé si Mosquera quería que llegue Guerrero. Ok. Lo que sí le escuché decir es que entrena como un animal. Sí, sí, sí. Entrena como un animal es impresionante. Todo lo que declaró Mosquera fue a favor siempre de Pablo Guerrero y su historia y todo. Saquemos eso. Lo que sí sé es que no lo pidió. Lo que sí sé es que no estaba realmente de acuerdo con Guerrero. Y ese no de acuerdo no es futbolístico. Es un tema que tiene que ver con, posiblemente con el ego que le puede... que puede no ser una contribución al grupo. Ok. Cuando uno llega con un ego muy grande, no necesariamente es una contribución al grupo. Te pongo un ejemplo tonto, si quieres. Ya, a ver. Un ejemplo... Por favor. ¡Ay, Gareca! ¡Ay, Gareca! Porque a veces la gente entiende cuando le pones un ejemplo garequiano. ¿No? Sí, ahí dice... El señor periodista este año el último de barcos como jugador. Lo dijo a principios de año. Invente problemas. Bueno, todos pueden cambiar de opinión, ojo. Yo he escuchado a varios decir, me retiro este año y al final siguen. Sí. Sí. Varios. O sea, que puedo hacer una lista gigante. Por ejemplo, en el tema a un técnico... Vamos a ver si eso... Es verdad. Salvo que su... Salvo que el jugador de Lego en cuestión esté en su prime, sí lo quieres porque dices... No, pues... Este maldito es un antipático que venga quien sea. Pero va a hacernos ganar, ¿no? Claro, claro. ¿Está bien? Sí, sí. Este pata va a venir, nos va a hacer cobrar premio. Este pata va a venir, hay que aguantarlo, hay que darle por su lado, hay que hacerse el cojudo y ganaremos. Pero no es el caso. Pero no es el caso. De acuerdo. No está Guerrero en su prime, etcétera. De cual. Ya, entonces, eso podría haber hecho que en su momento Bosquera dijera realmente yo no quiero que venga. Otra, en su momento Gareca en el torneo clausura 2007 lo tuvo en el equipo delantero al gran Johan Fano. Es verdad. Digo el gran porque sí lo tuvo. Ah, en la parte final. En la parte final. Cuando llegue a Gareca, ¿quién hacía la golea de la U? De esa U irregular de la segunda parte del torneo 2007. Sí, fue golea al campeonato, Fano. Cuando Gareca agarra el equipo a media caña porque ya había comenzado el torneo clausura, lo agarra para, en realidad, el plan era 2008. Sí. Entonces, pero agarra a 2007 porque ya llegó, ¿no? Entonces, Fano hizo un montón de goles y tal. Fue goleador del torneo si no me equivoco. O uno de los goleadores del torneo. Pero la U no clasificó a nada pero Fano salió goleador y se tiraba de cara y dije gran Johan Fano porque ha sido un gran goleador. Sí. Para mí, ¿cuánto querríamos un Fano hoy en la selección? Recontra. Claro. Qué mala suerte, ¿no? Tuvo una presencia en un momento en el que estaban todos vigentes. Ese cholo hacía goles, ¿ah? Hacía goles, se tiraba de cara, vendía su humo completito, era. Sí, sí. Le daba el gol con la boca abierta. Y eso es una escasez que me he hecho con él. Pero sí, sí. ¿Por qué? Por una estupidez. No sé, porque salió de la cancha sin declarar y yo comenté algo así como me parece que comenté Fano no declara, ¿no? O sea, di la información. Se volvió y volvió. Y volvió asado, ¿no? Con judeces de postpartido. Él salía caliente tras un partido y yo simplemente creo que di cuenta de que no declara. Otra vez no declara. Algo así, ¿no? Ya, ya, ya. Tonterías. Pero me llevo muy bien con él. Lo quiero mucho porque me parece un jugador de esos que no tenemos, ¿no? De Huánuco, del interior del país, que salió a puro pulso, llegó al bolo, creció y ya grande se va al fútbol internacional con todo merecimiento. Es fácil ganarse la hinchada de la U y menos... No es fácil. Siendo nueve, ¿no? Totalmente. Y bueno, también es verdad, no es que solamente por esa situación haya hecho goles. Los hizo de todo tipo. No, no, no. Tenía golazos. Tenía pues el pase de Mayer Candelo que era espectacular. Mira, Mayer Candelo jugó con muchos y no todos fueron goleadores, ¿ah? Por eso te digo. Y Fano cabeceaba bien. ¿Puedo te digo? Lo planchabas... Es por Fano, pero también coincidió en un momento con un gran asistidor. Bacán, Fano para mí es el típico jugador que yo extraño en la selección. O sea, de ese tipo que hay muchos en la selección, ¿ah? Pero Fano era ese jugador macho, metido, de cara. El gavilán. Completito. Vendía su humo, hacía goles. Ya bueno, ¿y qué pasó con Gareca y Fano? Gareca lo limpió. Sí, para el 2018. Para el 2008 lo limpió. 2008-2008. ¿Por qué? Porque dijo, él tiene un ego difícil de convivir con ese ego. Tiene un ego con el que es difícil de convivir. ¿Qué le habrá visto en el vestuario a Fano, Gareca, en el torneo clausura 2007 que pese a sus goles no lo quiso tener en el equipo? Claro. Porque le parecía que no le hacía bien al grupo. Y ahí lo contrató a Malina Jiménez, creo. Sí. Lo que te decía, no siempre los egos, o sea, no siempre no, salvo que tengan su prime, que más o menos estaba. Sí. Los egos insertarlos en un grupo a veces terminan siendo no muy buena idea. Sí. Y por eso te digo, de repente Restrepo dice también Restrepo tiene buena gente, bien pro. Tiene voz. ¿Por qué no tendría? No, pregunto. No sé, ¿por qué no tendría? Debería. Tendría que tener opinión, ¿no? Sí. Entonces, a veces administrar un ego es peligroso. Y por los antecedentes últimos, la imagen que ha proyectado Pablo Guerrero, que ya no está en su prime, es la de un ego que parecería inconveniente con el grupo. Puede ser, sí. De hecho, se acaba de pelear con un jugador, un jugador de la Vallejo en ese vestuario caliente del otro día. Entonces, bueno, hay muchos temas para incluir en esta situación. Lo cierto y concreto es que a esta hora, a esta hora, es un lío grande. Y fíjate que Acuña no habló de hablar y que Guerrero no habló. Fíjate en ese detalle y que Chicho no ha vuelto a hablar. No, pues. Y no sé siquiera tampoco. Y no sé siquiera, o sea, es bien delicado. De acuerdo. Yo recuerdo la parte de...